hola amigos bienvenidos a su canal es de hoy el canal de los famosos dana paola y jorge lópez ya se pasan de amiguitos cariñosos jorge lópez y dana paola derrocharon una gran química en la segunda temporada de elite el amor incestuoso de sus personajes convenció tanto que sus seguidores quieren verlos como pareja en la vida real y muchos de ellos se atreven a afirmar que algo se está cocinando entre este par de jóvenes jorge lópez publicó una serie de imágenes al lado de la mexicana muchas de ellas capturadas durante el rodaje y promoción del proyecto que los unió para netflix en la publicación él escribió la cis y un emoji de diablo para referirse a dana y ella respondió escribiendo el bro también con un dibujito de diablo pero agregó un corazón negro y una cara con los ojos de corazones las fotos desataron una ola de comentarios donde sus seguidores les pedían que tuvieran una relación sentimental los fans de los jóvenes les llamó la atención que también hayan publicado la foto donde aparece angelina yoli besando a su hermano y que tanto escándalo causó en el año 2000 algunos de los comentarios que escribieron los usuarios fueron porque no son pareja mejor pronto nos confirmarán su relación amigos yo lo sé más bien la novia o si llegan a estar juntos voy a ser feliz por siempre a finales del año pasado le preguntaron a dana paola sobre un posible romance con jorge lópez y ella dijo hemos hecho una relación súper bonita y lo han visto y cero chismes estar soltera está de moda no tengo novio estoy feliz y soltera después que dana y jorge terminaron las grabaciones de lead ha mantenido una comunicación constante y cercana que se evidencia por la consistente participación del uno en cada publicación que hace el otro en una ocasión el actor chileno comentó que hicimos una videollamada y dana paola completó diciendo de 65 minutos para ser exactos por más rumores que despierten sus publicaciones jorge y dana paola insisten en que solo hay amistad entre ellos hace poco ella escribió en sus redes algún día todos esos te quiero sinceros tendrán sentido por esta y otras expresiones de afecto entre este par es que sus fanáticos sueñan con verlos juntos en pareja y les piden que ya anuncien su noviazgo dale like comenta comparte suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos